El crack que pide Messi para llevar a Miami Comparan al Kuti con Van Dijk El campeón del mundo que reemplazaría a Pogba Esto y mucho más en Cracks Argentina ¡Arrancamos! ¿Por qué Messi no jugó ni un minuto ante Bolivia? Sí, sí, no, no, aparte él mismo me dijo que no se sentía bien y no tenía sentido Esto es una parada difícil y entrar en la altura, el segundo tiempo iba a ser incluso arriesgar y que no tenía sentido Pero si no jugó, ¿cómo hizo para estar en el banco? Según Maxi Grillo, el 10 firmó la planilla como auxiliar para poder estar y sus compañeros valoraron eso El capitán se podría haber ido a su casa y nos acompañó Y eso para nosotros es un orgullo que él siga sintiendo y siga haciendo el amor y nos acompaña en ese sentido Así que nada, estamos orgullosos, yo estoy orgulloso de jugar atrás de estos chicos Es un líder absoluto, podría haber seguido y disfrutar del cumpleaños de su hijo y aún así vino acá con nosotros Comentó de Pola ante la prensa Por otro lado, Deco asumió como director deportivo del Barcelona y habló sobre el Rosarino Leo es un amigo y lo quiero mucho Todos queríamos que estuviese acá, pero lamentablemente las circunstancias no lo permitieron Lo veo feliz, disfrutando en el Inter Miami y le deseo todo lo mejor, sentenció el portugués A Guti le preguntaron si la Minshamal será el nuevo Messi y fue contundente con su respuesta Ningún jugador va a llegar a lo que ha sido Messi en el Barcelona O sea, no creo que haya ahora mismo ningún perfil de jugador que pueda llegar a la altura de lo que ha sido Messi en el Barcelona ¿Coinciden con el ex Madrid? Déjenlo en los comentarios Hablando del Barcelona, según Mundo Deportivo, la Pulga habría pedido por un ex culé para el próximo mercado y se trata de Ricky Puig, que juega en Los Ángeles Galaxy Cabe destacar que el español tiene contrato hasta diciembre de 2025 y está tasado actualmente en 12 millones de euros ¿Le darán el gusto? Lo cierto es que el 10 ya está en Miami Voló directo desde Bolivia hacia Florida para descansar, sobre todo por el rally de partidos que se le viene En solo 14 días deberá enfrentar al Atlanta United, Toronto, Orlando City, la final de la US Open Cup ante el Dynamo y New York Football Club La fecha FIFA quedó atrás y ahora vuelve a enfocarse en llegar a los playoffs Recordemos que hoy está a 6 puntos del repechaje y este sábado visitará desde las 18 horas a la Atlanta de Thiago Almada El que también está de regreso es Benjamín Cremaci, que tuvo su debut con Estados Unidos El mediocampista ingresó a los 71 minutos en la goleada 4 a 0 ante Oman Cabe destacar que Mascherano lo sigue de cerca para el Preolímpico Y aunque aún tiene chances de ser convocado para Argentina, al parecer él se eligió ¿Les parece una dura baja para nuestro fútbol? Dejenlo en los comentarios Junto a Brasil son los líderes con puntaje ideal y los futbolistas volverán a vestir la luz celeste el mes que viene El jueves 12 de octubre jugarán de local ante Paraguay, mientras que el martes 17 visitarán a Perú Hablando del duelo en la altura, Dibu Martínez se convirtió en el segundo argentino capaz de mantener el cero en su arco visitando La Paz El anterior había sido Daniel Carnevali en 1973 Además, fue ovacionado por los rivales No, me sorprendió, normalmente no me quieren mucho afuera de Argentina Pero hoy me sorprendió la gente boliviana, la verdad, corrió mi nombre Le preguntaron al arquero campeón del mundo que pensaba de los próximos partidos que se le venían a la selección En la próxima fecha FIFA de octubre y esto dijo Ángel Di María explicó por qué algunos bolivianos hincharon por la escaloneta y trató de evitar la polémica Se estuvo volando mucho en la semana, pero es imposible que otros países no amen a la Argentina porque tenemos al mejor del mundo Del otro lado, Gustavo Costas, entrenador del seleccionado boliviano, fue lapidario con su equipo Perdona la gente, no te quedas vergüenza, no podemos perder Así, todo lo que habíamos planificado, no hicimos nada Deseamos nosotros que sufriamos la altura, más que yo Por su parte, Lionel Scaloni mostró su alegría por la forma en que su equipo se quedó con los 3 puntos Y lo expresó con un posteo en las redes, orgulloso de todos ustedes Otro que hizo lo mismo fue Garnacho, el bichito debutó oficialmente y quedó blindado con la Luis Celeste Argentina siempre, escribió el extremo en su cuenta de Instagram Cuti Romero es un defensor veloz Si vos buscas los mejores defensores del mundo, no son veloces A mí me nombran a Van Dijk y me dicen que es el mejor Cuti Romero es 10 veces más, aseguró Jorge Burruchaga en Radio La Red ¿Coinciden con el campeón del mundo? Los leemos El huevo junia habló con Sofi Martínez y reveló que jugó todo el mundial sin estar al 100% desde lo físico Desde julio hasta que terminó el mundial, más o menos, tenía que estar tirado 4 horas al día en una camilla Siempre estaba infiltrándome en el club para que vean que estaba jugando y no quedara fuera de la lista En el mundial me infiltraba para dormir un poco y al otro día poder entrenar mejor Por suerte, pude jugarlo con dolor Di todo lo que tenía Aseguró Marcos en llave a la eternidad Cracks, ante la situación de Paul Pogba, a quien le dio positivo el doping Y por lo tanto lo suspenderían como mínimo por dos años La Juventus está analizando variantes para el medio campo Con jugadores que hayan quedado con el pase en su poder En ese contexto, quien entraría entre las opciones preferidas del elenco de Turín Es Papu Gómez Quien en agosto recibió su contrato con el Sevilla Y desde entonces no tiene en dónde continuar su carrera De concretarse, el Papu volvería a la Serie A En este caso para defender los calores de la Vecchia Signora Según la Gaceta de los Sport, Dybala está cada día mejor de su molestia muscular Y apunta a estar contra el Empoli este fin de semana A Leandro Paredes le preguntaron cómo ve a Boca de cara a las semis de la Libertadores Y esto dijo Bien, bien, lo veo muy bien Más allá de que mucho critican Boca Porque bueno, es normal ya ver ese tipo de críticas Pero nosotros como boteros felices, felices que Boca esté en el Libertadores Pensando en el duelo del viernes ante Defensa y Justicia Almirón planea hacer seis cambios con respecto al magro Wayne Gantt por Blondel Medina por Paul Fernández Advíncula por Ceballos Benedetto por Cavani Y Barco por Hanson ¿Qué les parece el equipo? Volviendo a las eliminatorias Guillermo Barros Esqueloto Sigue sin encontrarle la vuelta a la selección paraguaya Y perdió 1-0 ante Venezuela con gol de Salomón Rondón sobre la hora Sí, un jugador de River volvió a amargar al mellizo Desde Paraguay cuestionan su continuidad ya que sacó un solo punto sobre seis Encima, la próxima fecha le tocará visitar el Monumental ante Argentina ¿Podrá encontrarle la vuelta a su equipo? En River van llegando los muchachos de las selecciones Franco Armani se incorporó luego de la convocatoria con Argentina Y hoy esperan que lleguen también Rondón y Nico de la Cruz De cara al partido contra Arsenal del próximo domingo Demichelis mantiene una duda para terminar de definir el once ¿Quién será el lateral derecho? Tiene a Simón, Herrera y Casco Aunque ninguno terminó de adueñarse del puesto ¿A quién pondrían ustedes? Déjenlo en los comentarios Y bien cracks, si quieren seguir bien informados no se olviden de suscribirse y de activar la campanita para que no se pierdan de nada Y antes de irnos se hizo viral en las últimas horas un video de Kylian Mbappé que según dicen es del 2020 Donde él cuenta que al crecer se dio cuenta de la magnitud de futbolista que era Messi Sin embargo hoy ya no sabemos qué es real y qué no Porque hay una versión que dice que este video está hecho con inteligencia artificial y que es fake Pero véanlo y cuéntanos qué piensan Me encanta Cristiano, yo era un gran fan de Cristiano cuando era joven Pero me empecé a aprender de Messi también Porque cuando eres un gran fan de Cristiano cuando eres joven Puedes ver cómo Messi es bueno porque te encanta Cristiano Pero yo nací y me gusta los dos No